Uy, ¿qué dice el pardito? Efrito, milagraso, ¿todo bien? ¿Usted qué? No sé por qué tan agitado, hermano. Es que me vine montando bici y me tocó aguantarme un bus de estos buses que tienen unas chimeneas por exhaustos y tragarme ese smoco horrible. Uy, sí. No, eso es muy denso, eso es muy denso. No está ahí como que no sabe qué hacer con la cara, con la nariz, para dónde respira, el saco, la pañoleta. Sí, eso no va a ver, además es re peligroso. Oiga, oiga, y de hecho, hablando de eso, ¿sí supo lo que salió en el informe del IDEAM sobre la calidad del aire? Uy, sí, 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 sí. Bogotá y Medellín, las ciudades más contaminadas del país. Clásico Bogotá. Clásico, típico. Destino por tal El Dorado. Y pues ahora, además, con todo esto del transmilenio y la renovación de la flota de las fases 1 y 2, ¿qué onda? Uy, pues eso seguro, seguro va a tener sus efectos en el aire de la ciudad. Pero es un tema bastante complejo, déjeme decirle. Ah, pues sí, me imagino. Toda la burocracia y eso. Oiga, y... No, sí, además he estado viendo que últimamente la cosa política está como bien agitada. Como que se está moviendo. No, mentira. Pero sí, todos los días hará algo nuevo de esa vaina. Sí, sí, yo sé, yo sé. Entonces, como este tema de la calidad del aire está tan en boom, pues me fui a dar una vuelta por la Universidad de los Andes a ver qué sabían ellos. Y hablé con unos investigadores, ingenieros ambientales y un médico de la Facultad de Medicina sobre qué es todo este rollo de la contaminación en Bogotá, todo lo relacionado pues con el material particulado, algo de Transmilenio y un tema muy importante que es la salud. Oiga, buenísimo. Qué chimba. Pues cuente pues. Bueno, pues se lo cuento. Hola, soy Efraín Rincón. Y yo, Esteban Pardo. Y hoy, una historia de Aires Bogotanos. ¡Shots de ciencia! Bueno, Mónica. Bueno, Pardito, ese soy yo en Transmi con una investigadora que ha estado muy pendiente de la contaminación en la ciudad. Próximas paradas. Mónica Espinosa. Mi nombre es Mónica Espinosa. Soy ingeniera ambiental. Estudié acá en la universidad. Mónica hace parte del grupo de Energía, Ambiente y Economía y el trabajo de este grupo es caracterizar y proponer soluciones a problemas ambientales. Cuando te subes en un bus de los de fase 1, que son por ejemplo los que van hacia el portal del norte, tú sientes que respiras el humo del bus dentro del bus. Y literalmente eso está pasando. Y eso ocurre porque este tipo de buses tienen una tecnología Euro 2 y Euro 3, que en Europa se dejaron de usar como hace 15 años. Hoy, usan Euro 6. No joda. Oye, y pues es que hay que aclarar que estas tecnologías lo que hacen es limitar y controlar la producción de gases y material particulado. Sí. Y lo que quiere hacer Transmilenio, pues es renovar toda esta flota de buses y traer una tecnología que sea superior a Euro 5 o mejor. Eso quiere decir que sea Euro 6, ya un diésel de muy buena calidad, buses a gas o buses eléctricos. Lo cual sí le vendría muy bien a la ciudad. Uy, sí. No, sería genial tener todo eléctrico. Y de hecho, creo que es como mejor a largo plazo, ¿no? Pero bueno. La pregunta es ¿por qué no exigen de una vez una tecnología Euro 6? En pocas palabras, ¿por qué traer buses obsoletos en Europa? Sí. De hecho, la misma Procuraduría y el mismo Ministerio de Ambiente le preguntaron eso a Transmilenio. Ajá. ¿Y qué dijeron los de Transmilenio a ver? Bueno, pues ellos han respondido que en la licitación manejan, digamos, varios incentivos. Y uno de ellos son las tecnologías limpias. Entonces le dan más puntos a los oferentes o a esas propuestas que ofrezcan buses Euro 6, de gas o eléctricos. Pero igual alrededor de todo esto cada vez hay más polémicas. Bueno. Y ahora déjeme lanzarle esta bomba. Uy, no, no. Sí. ¿Cómo así? ¿Con qué me va a salir ahora? A ver. Transmilenio decidió suspender un mes más esta licitación. ¿Qué? Ay, no me diga. Pero bueno. Pues es que este tema es bastante complejo. Por un lado están las tecnologías limpias. Por otro, todo el cuento de la financiación. Los tiempos, porque eso ya está encima. Y bueno, los intereses alrededor de toda la vaina. No sé. Vamos a ver con qué salen de aquí a un mes. Bueno, entonces los estudios que han hecho desde el Grupo de Ingeridía Ambiental pues muestran que la contaminación del aire dentro de los buses y en las estaciones y en los andenes es muy superior a lo que miden las estaciones de monitoreo. Para ser exacto, las concentraciones del material particulado que más daño le hacen a la salud es de 180 microgramos sobre metro cúbico. Eso es algo así como nueve veces más de lo que puede registrar la red de monitoreo del aire de la Secretaría de Ambiente. Hijo de madre, pero espere, espere. Dos cosas. ¿Qué es material particulado? Claro, claro. Más adelante vamos a hablar de eso, pero en pocas palabras, el material particulado son todas las partículas que flotan en el aire. Hay unas que son muy gruesas o gruesas que se llaman PM10. O sea, todas las que están por debajo de 10 micras de diámetro. ¿Cierto? Y otras finas, que se llaman PM2.5, que tienen un diámetro de 2.5 micras o menor. Es una vaina muy pequeña, muy, muy pequeña. Pero estas últimas son las más dañinas para el organismo. Pero téngalo ahí que más adelante vamos a hablar de este rocho. Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno, y lo otro que quería decir es ¿por qué en Transmilenio los niveles son más altos de los que se registra en la ciudad? Ah, y pues esa pregunta, pardo, es muy interesante. Y eso es importante entenderlo. Porque uno de los argumentos del mismo Transmilenio es que ellos aportan solo un 9% a las emisiones de material particular de la ciudad. Cosa que es cierta. Pero lo importante es qué respira la gente cuando va dentro del bus o cuando está en el paradero. Entonces, un problema que siempre ha tenido Bogotá es el transporte y todos los vehículos de carga que utilizan diésel como combustible. De hecho, oiga esto. Parte de la flota de Transmilenio que quieren renovar que son como 700 buses pues que son buses que tienen 17 años 17 años parchando por la ciudad y que han recorrido por lo menos un millón de kilómetros. Son los que generan un mayor impacto en la salud de la gente pues porque la gente está ahí compartiendo todo el tiempo con ellos por la distancia entre la fuente de emisión y la persona. Sí, el hecho de que usted esté confinado bien sea en una estación o dentro de un bus de Transmilenio pues al final usted no solo va a estar rodeado de gente. Y rodeados ahí como un eufemismo porque eso es más como compactado cual sardinas. Uy, sí, en ahora pico tenso. Pero sí, sí, sí. Claramente también uno está rodeado de todo ese material particulado. De hecho, según datos de los Andes en la estación del Museo Nacional la concentración promedio es de 340 microgramos sobre metro cúbico. Uy. Pero escuchen esto esto es 13 sí, sí, sí 13 13 veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud estableció como límite en un periodo de 24 horas. Ese límite es de 25 microgramos. Ok, eso le iba a preguntar o sea, hace rato hace rato pasamos por ahí. Qué denso. Bueno, el caso es que no es que el material particulado sea el mismo polvito que uno recoge en la casa. El diésel está asociado con la emisión de sustancias carcinogénicas también pero además porque emiten grandísimas cantidades de material particulado. Hijo de madre no, pues que eso está denso. Ok, ok, pues sí no, entiendo que el material particulado sí es muy nocivo. Pero oye, ¿y qué más se debe saber sobre esto? El material particulado son partículas es decir, pueden ser líquidos pueden ser micro gotitas líquidas o sólidas que están suspendidas en el aire ambiental. Déjeme presentarle a Ricardo Morales. Sí, soy ingeniero químico soy físico de acá de la universidad. Ricardo hizo su doctorado en ciencias atmosféricas y él es el director del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental. El CIA. Exacto, sí, el CIA. Y desde que se volvió profesor en la universidad mi enfoque fue utilizar este conocimiento en modelación del comportamiento del material particulado a escala global y aplicarlo aquí ya a una escala más local de calidad del aire urbana. Entonces volvamos al material particular. Ambos tipos de partículas PM10 y PM2.5 tienen un diámetro más pequeño que el de un pelo. Pelito. Sí, sí, un pelito. Y para que se hagan una idea el PM10 es lo que uno le llamaría el polvo. Un barretín, cenizas, el polen, ollín y luego están estas PM2.5 que ya son esas partículas muy finas que se producen por la combustión de la materia. En los carros, en los buses, en las industrias, cuando se queman los árboles, cuando se quema la basura por ejemplo. Y lo complicado es que entre más finas sean estas partículas, pues son más peligrosas porque tienen mayor posibilidad de llegar a sus pulmones. Hola, Guajirón. ¿Estás cansado de escuchar esta vaina larga? ¿Qué? No te preocupes porque este es un shot doble, un double shot de shot de ciencia. Ahora relájate, respira profundo. Pero si estás en Transmilenio, pues no respires. Estira tu hombro, abre tu cabeza y pon mucha atención a lo que se viene. Pero una vez depositados allá en la parte más profunda del sistema respiratorio, logran migrar a través de las membranas pulmonares hacia los torrentes sanguíneos. Sí, y entonces ahí pueden llegar al corazón. Hacen ciertos procesos químicos como la oxidación y empiezan a deteriorar los tejidos cardíacos. Uff, qué denso. Oiga, venga, pero eso pasa así como de una. Bueno, pues de una, de una, no. Sí debe existir una cierta exposición crónica, como unos buenos añitos de estar respirando todas estas partículas. que ambos calificamos ahí como crónicos. Pero, ¿cómo estudian toda esta vaina? Por ejemplo, ¿cómo saben que los niveles de esas concentraciones son tales? ¿O cómo es que saben de qué está compuesto ese material particulado? Ok, digamos que usted quiere saber de qué se compone el material que expulsa un exhausto de un carro o de un bus o de un camión o de una chimenea de estas industriales que están en la ciudad. Y lo que hace el ingeniero ambiental es que pone una sonda que va succionando aire y hace recoger ese aire y lo hace pasar por un filtro. En el filtro se recolecta todo el material particulado que está suspendido en la corriente, ya sea el exhausto del vehículo o la chimenea de la industria de la que estamos hablando en este caso. Luego llevan toda esta muestra al laboratorio y ahí sí pueden saber de qué se compone, cuánto es que pesa, cuánta cantidad es que sale de ese exhausto, mejor dicho, lo caracterizan. Queremos saber de qué está compuesto porque queremos saber de dónde provino ese material que estamos respirando y para qué queremos saber de dónde provino para poder indicar cuáles serían las estrategias de control más efectivas. Pero existen aparatos que son más cracks todavía que pueden caracterizar la fuente pero en tiempo real. Cada segundo te van diciendo cuánta es la masa de material particulado que está saliendo de esa corriente. Y así pueden hacer experimentos con el aire ambiental de la ciudad. Simplemente tratar de caracterizar la masa, esta composición química del aire ambiental, qué tanto es hollín, qué tanto es polvo mineral, qué tanto es de cada cual compuesto. Ok, entonces van hasta la fuente y miden con aparatos para saber de qué se compone. Exactamente. Oiga, 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 oiga. Pero entonces, ¿qué hacen después con toda esta información? ¿Cómo es que se la aplican a la ciudad? Entonces es la otra pata, digamos, de la gestión de la calidad del aire. Ellos usan toda esta información, por ejemplo, para saber cuál es el origen de las partículas, de dónde es que viene toda esta contaminación. Y así pueden construir un modelo que le permita a uno evaluar posibles escenarios futuros y evaluar, digámoslo así, como el beneficio máximo que se lograría con tal o cual medida que se implemente. Por ejemplo, ¿cómo se comportaría el material particulado de la ciudad si cambiaran la flota a 3 milenios? Sí, si la cambiaran por la mayoría de buses a gas o de Euro 6 o solo eléctricos. Y los investigadores también utilizan esta información para generar estrategias más efectivas. Exactamente. Pero hubo una vaina que me pareció interesante y es que le dicen a la gente tome este equipo portátil y vayan y midan el material particulado por la ciudad. Que miden o jean específicamente, carbón negro, PM 2.5, que es la fracción más pequeñita de las partículas suspendidas en el aire. O que miden gases como el monóxido de carbono. Y lo que hacemos es que le pedimos a la persona que haga, por ejemplo, un viaje común y corriente que salga de su casa, camine hasta una estación, entre a la estación, tome un bus, llegue a su destino y muy precisamente, vamos grabando cómo cambian las concentraciones a las que está midiendo esta persona respecto al ambiente en el que está. Y otro uso de esta información es... Comparamos modos simultáneamente, es decir, le pedimos a unas personas que utilicen la bicicleta, a unas personas que caminen, a otros que utilicen el sistema de transporte público, o a otros que se vayan en taxi o en moto. Y vamos utilizando estos equipos portátiles de los que hablaba hace un momento para tener como un registro de la exposición de estas personas en estos diferentes modos. ¡Guau! ¡Qué chimba! Oiga y... Y bueno, ¿qué han encontrado? Lo que hemos visto es que realmente la proximidad de la persona que está cargando estos equipos a las fuentes principales que son estos grandes vehículos con motores gigantescos diésel... Como un bus, por ejemplo. Tiene un impacto muy, muy claro sobre la exposición, la concentración que respire esta persona. Ah, mejor dicho. El problema va más allá de que un bus sea o no la fuente que más contamina en la ciudad. El problema es más como que qué tan cerca y cuánto tiempo es que uno está expuesto a esa fuente. Y pues, peor si además es diésel. Pues ese, mi querido pardito, pues es el gran problema. Así nos pasó con Mónica en el bus que íbamos. Si nosotros vamos aquí adelante a otro bus, ese bus arranca, sale una marea, esa marea normalmente se entra y se acumula en la cabina del bus que va detrás o en la estación de... No, pues es re grave, pero... Y puntualmente, ¿qué pasa con la salud de una persona que se expone a estos niveles de material particulado? Nos afecta la piel, la piel se reseca, las personas les da llorociadera, ardor en la garganta, irritación. Me fui a visitar al doctor Luis Hernández, epidemiólogo y doctor en salud pública. Coordinó el área de salud pública de la Facultad de Medicina, soy profesor asociado y la línea de investigación en salud ambiental. Cuando la exposición es crónica, como le decía, de un año o más tiempo, se pueden asociar enfermedades a esta contaminación. Cáncer, asma, enfermedad cardiovascular como hipertensión, ya se está asociando enfermedades neurológicas, enfermedades genéticas también, a una gran gama de enfermedades se está asociando porque estamos expuestos en forma aguda y crónica. Entonces, la distancia a la fuente hay que sumarle también el tiempo que uno está expuesto a ese material particulado. Si la persona tiene enfermedad de base como es hipertensa, diabética, eso le puede aumentar porque el material particulado cierra los vasos, produce una inflamación. Desde el área de salud pública de la Facultad de Medicina, en alianza con otros departamentos como el de Ingeniería Ambiental, trabajan para que los bogotanos se avispen. vecinos que también somos muy pasmados. Oiga, ¿y cómo hacen eso? Ellos tienen una línea de trabajo que se llama gobernanza del aire. Boom. ¿Cómo hacer que los ciudadanos accedan a la información y hagan seguimiento y control social a la calidad del aire en las ciudades? Ah, ok. Entiendo, más o menos decirle a la gente como, vea, tomen esta información, entiendan bien los riesgos y las implicaciones y con esto ya pueden exigir un aire limpio. Gobernanza es menos gobierno más social civil. Exactamente, así es. Hay una cantidad de datos que son recogidos por la red de monitoreo de calidad del aire. Información de la calidad del aire en diferentes partes de la ciudad y a usted se lo muestran en tiempo real. Y entonces desde el área de salud pública le ayudan y explican a la gente cómo utilizar estos recursos. Así es. Por ejemplo, Bogotá tiene un índice para saber qué tan grave es la calidad en determinadas zonas. La calidad del aire, ¿no? Y lo comparan con los índices que presenta la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos pues también para Bogotá. Sí, 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 sí. Lo chistoso, por ejemplo, es que a veces el índice de Bogotá no coincide muy bien con el índice que presenta esta Agencia de Protección Ambiental. Mejor dicho, ustedes pueden hacer este experimento y darle click a estos links que están en la descripción del episodio para que ustedes lo comprueben. Ah, bueno, y otra cosa que uno puede utilizar con estas herramientas es entender cómo es la dinámica de la contaminación en la ciudad. Bogotá varía en los días, hay contaminación del aire, la contaminación va aumentando desde las 5 de la mañana y llega a un pico 6, 7 de la mañana. Uy, no, entonces las personas que salen a hacer ejercicio deberían hacerlo como antes de las 5, pegarse la madrugada. Pero no hay gente estropeando a las 6 de la mañana, malo, 7 de la mañana. Luego, la contaminación empieza a bajar hacia las 11 de la mañana. O sea, los niños deberían hacer el recreo hacia las 11 y en la tarde aumenta a mediodía, baja un poquito hacia las 3, hacia las 4 o 5 otra vez aumenta y se mantiene. Y todo eso se puede saber con esas herramientas. Sí, y entonces saber toda esta información pues es muy importante porque, bueno, es que no se trata de una cuestión de tener más o menos moquitos en la nariz. Este cuento del material particulado es en verdad cosa seria. Cosita seria. Es como un polvillo microscópico que tiene un núcleo de carbón que es tóxico, ahí se le pegan metales pesados como mercurio, plomo, calmiocromo. Y más denso todavía. Los virus y las bacterias también se pueden pegar a estos núcleos. Y otras sustancias, cancerígenos, hidrocarburos policíclicos, benzopirenos, todo eso estamos respirando. Hijo de madera, lo bien. Los hidrocarburos policíclicos como el benzopireno son cancerígenos. No. Grave. Claro, gravísimo. En verdad es una vaina muy delicada. Pero otra vez volvemos al mismo cuento de que si se sabe todo esto y se tiene toda esta información, pues ¿qué pasa? Bueno, más bien, ¿por qué no pasa nada? Sí, exacto. Oiga, y por ejemplo, esto de la renovación de la flota de Transmilenio, pues que no es nada nuevo, ¿no? Desde el gobierno de Petro se ha prolongado. Pensemos en el eje vial de la calle 13. Según el doctor Luis, ahí debería haber una línea férrea de carga hace rato, pero ahorita está llena de buses y tractocamiones. Y solo hasta el próximo año piensan abrir una licitación para construir un tren ligero que conecte Bogotá con Cundinamarca. Es que eso es esencial. Oiga, y entiendo que desde la universidad diseñaron el plan decenal de descontaminación de aire en Bogotá, que lo adoptó el distrito y... Sí, lo adoptó el distrito y... ahí queda la cosa. En verdad, hay que ponerle mucha atención a todo esto y mirar qué va a pasar a largo plazo. Porque, listo, usted toma una decisión hoy, ok, y se soluciona un problema ya. Pero no es seguro qué va a pasar con la salud de la gente en el futuro, por ejemplo. Y es que ese es el punto. Es una variable que nos está entrando en la ecuación y es fundamental. Así es. Porque lo va a decir una cosa perdito. Así como vamos... No vamos. No vamos. La industria automotriz va a volver tan peligrosa como la industria del tabaco.